El Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista realizó el primer CONEFEX en la sede del Colegio Julio Carchi Vargas con la participación de estudiantes que forman parte de la carrera de tecnología superior en ensamblaje y mantenimiento de equipo de cómputo. Bueno, estamos en el primer CONEFEX, básicamente consiste en presentar proyectos de investigación de los estudiantes de dos carreras de desarrollo de software y ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputo. Lo que deseamos es básicamente que la comunidad vean cuáles son los proyectos que ellos están realizando, también que conozcan la oferta educativa que ellos pueden postular a manera futura. En esta feria de telecomunicaciones, los expositores expusieron los temas a los estudiantes de diferentes planteles educativos y a la ciudadanía que asistieron a este evento. Bueno, el objetivo final básicamente es que conozcan nuestra oferta, un tipo de dar soluciones a las problemáticas que tiene el sector, por ejemplo, en el área de producción energética, en el área de desarrollo de software y que conozcan las instituciones. En algunos casos, ¿por qué no traer esas problemáticas de la sociedad y nosotros como institución de educación superior darle un tipo de respuesta a través de la investigación generativa que nosotros estamos desarrollando? Uno de los proyectos bastante importantes que llamó la atención a quienes estuvieron presentes en esta feria de telecomunicaciones fue el proyecto de un panel solar. Nosotros como en mi curso, lo que es tercero teme, que hemos hecho lo que es un pequeño proyecto, por así llamarlo, sobre lo que es la energía solar. La energía solar llega a través del panel, que este es el panel solar, como lo pueden ver, va para arriba, llega a través del panel. A través de este cablecito por aquí se basa la energía, que es amarrada en esta pequeña fuente de poder. Aquí adentro hay una batería, la cual recepta la energía, la recepta y la puede transmitir para poderla enviar hacia otro lugar. Pero vuelvo y le repito, es a pequeña escala. Si lo podemos hacer a grandes escalas, esto de aquí puede ser muy beneficioso para el país y para el cantón Dowler. Asimismo, nuestra empresa Devenec también se hizo presente en esta actividad, donde dijeron conocer las diferentes promociones que se ofrece en la cuenca norte del Guayas. Sí, actualmente estamos ahorita desarrollando una feria de tecnología, donde igual estamos explicando aquí a los estudiantes el tema de la capacidad de megas que dan las diferentes clases de empresas. Sí, la verdad que hemos recibido bastantes estudiantes, se sienten un poco igual identificados, porque como son personas jóvenes, ellos están un poco más avanzados en lo que es tecnología. Hay personas que saben y hay personas que no saben, pero sin embargo, en este caso, para eso es la feria, para instruirlos. Con Imágenes y Verso, la informó Pamela Morante, Canal 9 Noticias. Gracias. 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 Gracias.